circula en redes una imagen en la que se muestra el vergonzoso fracaso del rey de alto chisme en el night club la bacana en tracy de esta forma fue que nos dispusimos a preguntar a nuestros amigos promotores y uno de ellos de quien como siempre nos reservaremos el nombre nos compartió este vídeo que verán a continuación y lo que se puede confirmar es que todo se trató de una deplorable presentación en ese lugar como siempre podemos observar que la grabación de cario carla tiende a ser más a ras de suelo obviamente para tratar de aparentar un poco de más público aunque en este caso fue prácticamente inexistente pues como pueden apreciar en esta foto solamente hay cuatro señoras al frente y es todo no hay más aunque es muy probable que esto ya sea debido a la baja energía y a la negativa imagen que proyecta este personaje en sus transmisiones aunado desde luego a su terrible mala reputación revisando el buen ambiente que suele darse en este lugar como aquí se ve están a punto de ver el penoso fracaso ¡Ah! 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 ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡Así es mi hermana! ¡Ajajaja! ¡Todas las abandou las brindas y en este lugar cueléfono para hacer memes! Y la vida es bella ¿Cuál es tuya? Ay, güey Esta parte es de mierda Esta parte viene el octubre, ¿verdad? Y yo no empiezo a hacer la mía Ahí viene el Power Rangers Juanito Mira, ahora sí viene vestido del Power Rangers ¡Ay, no lo manques! ¡Voy seguido, querido, como no me voy a cantar! ¡Venga subido, querido! ¡Venga subido, querido! ¡Venga subido, querido! ¡Venga subido, querido, querido! ¡Venga subido, 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 querido! ¡Gracias! 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 No sé qué piensen ustedes, pero creo que no tendremos hoy el típico video titulado Otro gran éxito más de mi hermosa carrera en las redes de este mañoso sujeto Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales No olviden suscribirse para estar siempre bien informados Y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo ¡Suscríbete al canal!